La carne en esta semana, desde que arrancó el problema el lunes, digamos, aumentó un 10% hasta el momento. Sergio, un corte normal, el corte que la gente mayormente lleva, ¿cuánto estaba y a cuánto se fue ahora? Y un kilo de nalga que estaba a 300 pesos, está a 330 ahora, o el lomo está a casi 400 pesos, digamos, el asado está a 325 pesos. Perdón. Y todos los cortes más o menos han aumentado eso, un 10%. Y si seguimos el mismo aumento que el dólar del 25%, las cosas van a aumentar el 25%. Digamos, hay faltantes de mercadería y demás que hace que esto sea más peligroso, porque eso se va a remate feria, se pelea más el precio, se quieren llevar la mejor carne, lo poco que hay, entonces puede hacer que sea más grande el aumento. Vos también en tu local tenés despensa, hay también demoras y falta de entrega en algunos productos. Sí, sí, por ejemplo, lo que es arroz, que es un producto básico para la canasta familiar, no están entregando algunas marcas de arroz, aceite tampoco, harinas, no están entregando harinas. Y escuché que la cerveza también, sacaron el reparto de cerveza, que no iba a haber reparto hoy. Y estamos a la expectativa, a ver si vienen, no vienen, si vienen los preventistas. El pollo ahí aumentó poquito, aumentó el 1%, el pollo todavía no es mucho, no es significativo, y el cerdo se espera la semana que viene una suba de un 10% aproximadamente. ¿Ahora no ha aumentado? No, no, esta semana se ha mantenido el precio del cerdo, así que hemos mantenido el precio. Calculo que la gente se va a volcar esta semana a consumir más carne de cerdo.